El interrogatorio de Olmedo pone contra las cuerdas al gobierno Pedro. 12 frases que encienden aún más el escándalo. Semana presenta los puntos más impactantes del interrogatorio de Olmedo López. Varios miembros del gabinete del presidente salen fuertemente salpicados. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRE. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. Fueron las palabras con las que el presidente Gustavo Petro comenzó su esperado discurso del 20 de julio, en medio de la tormenta desatada tras la revelación del interrogatorio de Olmedo López ante la justicia. Él viene en la izquierda, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es ideológico. No hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que si no son, agregó el mandatario ante el Congreso. Sumado a ello, el presidente Petro afirmó de manera indirecta que él fue quien nombró y posesionó a Olmedo López en la UNGRE. Hay una responsabilidad política y tengo que asumirla, digo. La declaración se dio tras conocerse el contenido de enlaces escandalosos y revelaciones de López ante la fiscal María Cristina Patín. Semana, en su última edición, presentó las contundentes pruebas que están en el poder de la justicia. Estas son las dos en plazas más impactantes. Primera, él, Velasco, negociaba contratos a cambio de votos. En el interrogatorio, Olmedo López aseguró que el 27 de noviembre de 2023, en una de las reuniones del conclave, Velasco explicó en qué consistía la estrategia de ayudar, entre comillas, en territorio a los congresistas ya cooptados. Él negociaba contratos a cambio de votos. Y fue más explícito. Allí nos propone, Velasco, el método que viene usando. Da ejemplo de una de sus negociaciones en camino con el Congreso de la República para sacar adelante lo que estaba negociando de la reforma a la salud en las comisiones. Ante la solicitud de los congresistas que ascendían a 80 mil millones de pesos en contrato. Su fuerza debía partir de 35 mil millones de pesos para lograr las mayorías y pasar. Pero que salía a seguir concertando, negociando con ellos y que estuviéramos atentos si lograba el acuerdo. Es lo que nos transmite directamente. En el interrogatorio, López dijo que esa reunión se hizo en las oficinas del DAPRE en presencia del entonces director Carlos González. Según López, Velasco decía que los recursos se entregaban en esa entidad de entregar dádivas, contratos a congresistas, a cambio de que votaran leyes o que los temas relacionados con el gobierno los apoyaran para lograr mayorías. Segundo, sigan ustedes. Esta es una orden del Dr. Luis Fernando Velasco. López relató episodios en los que involucra a Velasco. Uno de ellos se relaciona con el senador Julio Elías Chagui Flores, del Partido de la U. Aseguró que el 4 de diciembre de 2023, Velasco, al terminar una reunión del cómplave, dio la orden de cumplir el acuerdo logrado con un grupo de congresistas liderado por Chagui. Velasco había acudido de urgencia a la UNGRE. Días antes se ilustró la entrega de contratos para los congresistas a través del INVIAS por casi 30 mil millones de pesos. Según López, Velasco quedó en hacerle llegar el número al celular de Chagui. Y así ocurrió. Este 4 de diciembre, Fernando Henao, asesor de Velasco, le compartió a López el contacto por WhatsApp. López dijo a la fiscalía que hizo la tarea. Reveló que, dos días después, el 6 de diciembre se reunió con Chagui en Café Viernes, cerca al hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, tal como se lo había ordenado Velasco. La reunión duró cerca de hora y media entre las 12 y la 1 y 30 de la tarde. Y en la misma quedó clara la negociación entre el ministro y Chagui. ¿A qué congresistas y de qué comisión les corresponderían los contratos? ¿Los municipios donde se ejecutarían? ¿Los montos aproximados y los radicados con los que estaban identificados los proyectos? López le entregó a la Fiscalía registros de georreferenciación del lugar de la reunión y fotografías internas del sitio exacto donde se dio el encuentro. Además, contó que Schneider Pinilla, entonces subdirector de la UNGRE, asistió a la reunión y se sentó a varios metros de la mesa a la espera de que todo fuera completado. Por ello, al terminar la conversación entre López y Chagui, Pinilla se acercó. Allí, López le dijo, a partir de este momento sigan ustedes, esta es una orden del Dr. Luis Fernando Velázquez, y les indicó que esto era para cumplirles el acuerdo a los congresistas comprados de la Comisión Primera del Senado, que tenían a Chagui como vocero. En esa reunión, este último quedó de enviarle a Pinilla el nombre del contrato en Sadagún, Córdoba, donde se desarrollarían los proyectos por 28.141 millones de pesos. Otro de los episodios narrados por López que involucra a Velázquez tiene que ver con una lista de congresistas rebeldes del Pacto Histórico, que le llegó al exdirector de la UNGRE por WhatsApp, y que le envió Henao, el asistente del entonces ministro del Interior. El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2023. López le entregó a la Fiscalía el pantallazo del chat en el cual Henao le dijo, estos son los de amigos del Pacto Histórico que no votaron en la última ocasión, Carmen Ramírez Boscan, Eric Velázquez, Heráclito Landínez, Andrés Canzimánce, Alberto Tejá, María del Mar Pizarro, con excusa me, Gabriel Parrado, Dorín Hernández e Ingrid Aguirre. Tercera, había que cerrar la puerta en la UNGRE, no atenderlos hasta que venga orden del Mini Interior. En este punto de la diligencia, López puso un doloroso ejemplo. Hablo de lo ocurrido con el senador Paulino Rias del Pacto Histórico, quien había tramitado de manera sincera y honesta, sin ofrecer nada a cambio un requerimiento para una escuela en su tierra, en el Cauca, en las comunidades API. La institución estaba en serio peligro de ser arrastrada por una avalancha. El Dios estaba comiendo el talud, y la escuela corría riesgo de que se la llevara, dijo López. Pero como el senador Rias Bosch no estaba votando según los intereses del gobierno, fue castigada, al igual que los niños de la escuela. A López le llegó entonces una orden del gobierno Petro y la emergencia no se tramitó. Había que excluir al senador Rias. Lo que sí tuvo trámite, dijo López, fue acatar las órdenes de acuerdo con los acuerdos, entre Velasco y los congresistas a cambio de votos para aprobar proyectos del gobierno. Cuarto. ¿Por qué no lo hace a cambio de puestos? Cómplenlo con puestos. López le dio un dato ruminador a la fiscal. El 27 de noviembre de 2023, cuando Velasco expuso en la reunión que su estrategia era la compra de congresistas a cambio de contratos, él lo interpeló. Le dijo, ¿Por qué no lo hace a cambio de puestos? Cómplenlo con puestos y le indicó que había una sábana de cargos que estaban en manos de la oposición y se podía disponer de ellos. Según López, Velasco decidió seguir con su estrategia de negociar votos por contratos con los congresistas. Durante la diligencia, el exdirector de la UNGRE se preocupó por demostrarle a la fiscalía que su relación con Velasco era fluida y él le daba órdenes. Y aportó un chat de 2 de junio de 2023 en el que Velasco le escribió, si visitas a Arauca, es importante que, además de la representante de las Curules de Paz, Karen Manrique, invites a Ross en referencia a Germán Ross, liberal que es clave en la comisión séptima, y está ayudando. Velasco le juntó el teléfono del congresista. Manrique está salpicada en el escándalo de la UNGRE y uno de los contratos en cuestiones justo el asignado a Saravena, en Arauca. 5. A mí me manda esto el asesor del ministro del interior. Una grabación revelada por semana en la que habla Carolina Martínez, asesora de Ormero López, también enreda al exministro Velasco. En ella se escucha la mujer pedirle a Schneider Pinilla que le dé un mensaje a López. Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor del congreso del ministro del interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace del congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué. Se les cae lo que están haciendo en el congreso. Mejor dicho, no sé qué tan importante sea. Te lo mando a ti para que porfa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no. Le dijo Martínez a Pinilla. Uno de los momentos más impactantes del interrogatorio fue cuando la fiscal preguntó si conocía de coimas en medio de la asignación de contratos a congresistas que él denunció. El exdirector de la UNGRD respondió, correspondía al comportamiento de pago de voto. La fiscal insistió, preguntándole si se les estaba pagando a esos congresistas. La respuesta de López fue contundente. Sí, señora fiscal. 6. Vengo a contarles cómo el ministro de Hacienda compró a seis congresistas. Vengo a contarles en el marco del principio de oportunidad cómo el ministro de Hacienda compró a seis congresistas para que en la comisión de crédito público sacaran provecho de los proyectos que tuvieran que ver con el ministerio, sostuvo López en su diligencia. En su testimonio involucró a Jaime Ramírez Cobo, enlace de la presidencia ante el Congreso, a María Alejandra Benavides, asesora de Bonilla, y alcaldes y funcionarios en las regiones. López habló de un cupo de 700 mil millones de pesos que Bonilla dispuso para financiar la estrategia de compra de congresistas en septiembre. Contó cómo, en el llamado con clave, Velasco dio ejemplo de cómo estaba negociando la reforma a la salud con congresistas. Le habían pedido 80 mil millones de pesos en contrato. Él bajó esa cifra a 35 mil millones y buscaba renegociar el monto para lograr un acuerdo. 7. Él, Bonilla, le pide a su asistente que me explique y que efectivamente había que cumplido. López recuerda una reunión, el 15 de diciembre, en el despacho del ministro con la presencia de Bonilla y su asistente María Alejandra Benavides. Le dije que me había dejado muy preocupado la forma. Yo era el director de la entidad y prácticamente habían llegado preguntando por aceleridad de unos contratos para cumplirlos a unos congresistas. El relato de López continúa. Él, Bonilla, le pide a su asistente que me explique. Ella nos habla porque el ministro estaba ahí. Es una reunión de los tres, de un compromiso para cumplirles a los congresistas con contratos por 92 mil millones de pesos. Cuando ella, da el valor el ministro Meiz, y quedan 200 mil millones de pesos más allá en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es decir, del presupuesto que el ministro de Hacienda había enviado el 21 y 22 de septiembre. 292 mil millones de pesos eran de él, añadió López. El exdirector indicó que Bonilla dio la orden de sacar de este tema a Ramírez Cobo y encargó a Alejandra Benavides. En la diligencia, López aseguró que, hasta ese momento, la representante en la Cámara, Karen Maldete, de Arauca, elegida por Curules de Paz, era la vocera del grupo de congresistas que negociaron con Bonilla. 8. Sabíamos lo que estábamos haciendo, que era un delito. López hace ante la fiscal un mea culpa, asegura ser consciente de que un delito y traigo una anécdota que no debería. «Doctor, es que estas no son las formas de cómo me pidieron y dieron la orden. No creo que corresponda. Seguimos así y el escándalo de este gobierno será mayor que el de Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático preso por el escándalo de corrupción de las marionetas». El exdirector confirmó que tras la reunión, Pinilla y Benavides, asesora del ministro, se pusieron manos a la obra. Ella entregó los nombres de contactos en cada municipio. «Había que cumplirle al ministro porque era una negociación», sostuvo López. 9. La UNGRE al servicio a un ministro. El exdirector le insistió a la Fiscalía. Las negociaciones con los congresistas eran comprando sus votos a cambio de contratos, que había que hacer en todo el territorio nacional para lograr los propósitos del gobierno. Según López, cuando regresó a la suspensión, lo que le impuso la Procuraduría, el ministro de Hacienda, intervino la entidad que salva vías en Colombia. Afirmó que la UNGRE estaba al servicio del ministro, al punto que había que pedirle permiso para usar el presupuesto. La Fiscal preguntó si lo que había pasado era el procedimiento adecuado, y él contestó, «No era un procedimiento regulado. Esto se llama comprolar el presupuesto para sus intereses». 10. Muchas de las obras deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN. En una de las diligencias, López habló el crucial papel del ELN en la adjudicación que pedía el gobierno de los contratos de la entidad. Muchas de las obras que se hacen en Arauca necesariamente deben contar con la bendición o la orden para su ejecución del ELN. El exdirector reveló algo más grave, «El informe que me entrega el subdirector Schneider es que era notoria la relación entre el contratista y la representante de la Cámara, Karen Manrique». Según López, ella había negociado el contrato de Saravena con el gobierno. Veníamos de unos paros en Arauca, donde la UNGRE tuvo que participar y era clara la encuencia guerrillera, y lo que nos quedaba claro era que las obras en Arauca se hacían sin ELN, decía. «Si no había permiso ELN, no se hacía», le dijo López a la fiscal. 11. Por eso, mi temor con la libreta. López contó un tema sorprendente. Por eso, mi temor con la libreta. En ese momento, no había entregado todavía la hoja que, según él, había firmado la representante Manrique, de su puño y letra, y en la que había dejado cuáles eran los congresistas que conformaban su grupo, de cual era vocera ante el conflado. Creo que, detrás de la libreta de un grupo armado colombiano, el ELN, advirtió López en el interrogatorio. La fiscal se interesó por conocer si había sido amenazada por el ELN. Ellen pasó a relatarle varios hechos y le dijo que le había advertido que la orden estaba dada y se la van a perdonar. Explicó que fue el motivo por el cual tuvo a su familia confinada. Evitó los medios de comunicación y prácticamente se escondió a la espera de su cita en la Fiscalía. Eso llevó a especulaciones, que yo estaba fuera del país y que me había ido. Hubo personas que se le acercaron, que querían hablar conmigo, que saliera solamente un minuto, que no me demoraban sino un minuto. Dijo, en el barrio donde creció sus vecinos le hicieron esta advertencia. Ojo que vinieron al barrio, ojo que está en riesgo la familia y ojo que lo que está buscando. López contó que a través de su familia le han enviado mensajes amenazables para que cuide su vida y abandone el país por los dos años que salga de Colombia.